He estirado un poquito la oreja En sus ojos brillaban una queja Pero el plato activo está Mamma, mira el zapato del camarero Y la cuchilla del cocinero Y un día en las veras que sonando El perro fraco me rodeando Se va, se va, se va Peno fraco Peno fraco Peno fraco Peno fraco No vayas que tarde voy A ese perro de escalar En su perro de escalar Se va, se va, se va Se va, se va, se va